Otra comunicación es posible. Y esto lo llevo conmigo, a pesar de que estoy en otra radio, bueno, ahora yo trabajo actualmente en Radio Nacional, pero siempre está la mirada, la mirada a la voz de aquellos que, no es que no tengan voz, tienen voz, pero a veces no se les da el espacio. ¿Quién se quiere reprimir? ¿Se quiere reprimir? Porque se quiere imponer un modelo económico mucho en estas medidas que se van avanzando y demás. Implican también transformaciones en lo social. No sé qué, ¿por qué no te arrimás? ¿Por qué no te arrimás? Fue como una seducción un poco arrimada. Primero a todo el laburo, después venía arrimate, arrimate, y acá estoy dos años después. La foto de tapa va a ser David y el título, me sedujo Luis Correa. Sí, sí, totalmente, totalmente, me sedujo Luis Correa. Pero bueno, tiene ese encanto y bueno. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo le van los oyentes de Diez en Bienestar, el programa de Alco Nueva Vida? Así que a todo el mundo le dije, escúchenos en la 103.9 que ahí vamos a estar. Es que también es darle ese valor que se merecen a los artistas locales. Sí, a la producción propia. Dejo Estrabú, que es el productor y realizador de la serie Sonido de la Nube. Sí, aquí estamos, una vez más, como todas las semanas, con muchas ganas. Con muchas ganas de encontrarnos y de hacernos compañía en este espacio en el tiempo. Hacía micros radiales desde La Plata, los mandaba en un cassette, en el Mansilla, grababa un cassette con entrevistas a estudiantes de Viedma que estaban en La Plata. Y mandaba ese cassette por micro a la radio. Y los editaba en una doble cassetera. Son los que están acá. Linda mañana para disfrutar la vida, ese asombroso milagro. ¿Qué sucederá si esa reflexión te ofrenda otro muerto a la fuerza de precisión? Feliz domingo para todos. Esto es El Canto del Pueblo, desde Radio Encuentro 103.9. Y por supuesto, ya dispuestos para acompañarlos con el folclore de muerto. El Canto del Pueblo